Tenemos tres categorías, son estados que no tienen contagios y que no son vecinos de, perdón, no estados, municipios, municipios que no tienen contagios y no son vecinos de un municipio con contagios de COVID. Luego existen municipios que sí tienen contagios y existen municipios que son vecinos de quienes tienen contagios. ¿En cuánto tiempo? En 28 días. ¿Por qué 28 días? Porque de manera convencional, es hasta cierto punto arbitrario, pero en la epidemiología aplicada se consideran dos periodos de incubación o dos periodos del curso clínico de la enfermedad como un intervalo que permitiría que uno pudiera reconocer que no existe transmisión de la enfermedad.